Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo les va de cuarentena? Difícil, ¿verdad? Pero sí, esta cuarentena nos está pegando muy duro en muchísimos aspectos psicológicos, económicos, sociales, en fin. Aquí lo que les voy a hablar es acerca de lo que muchas de las mujeres nos pasan, no en esta cuarentena, siempre, ¿sí? Porque vamos de un lugar a otro, de una nutrióloga a otra, de una dieta, de pastillas, de mallas, de infinidad de cosas que hacemos y compramos para adelgazar. ¿Y qué pasa? Que nos desesperamos y dejamos todo, dejamos dieta, dejamos lo que sea. O bajamos y luego ahí vamos otra vez a subir. Aquí la cuestión es no desesperarse, ¿sí? Ando un poco ronca, ustedes me perdonarán. La cuestión aquí es no desesperarse, si te desesperas, perdimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es tan fácil, las cosas no se logran en una semana, no se logran en un mes, es trabajo, es constancia, es una disciplina que tienes que hacer. De nada te sirve bajar rapidísimo con unas pastillas o irte a sacar grasa. Ojo, no estoy diciendo que no lo podemos hacer, si podemos, hagámoslo. Las pastillas no las recomiendo mucho, pero vaya, un arreglito no está de más. El problema es, como les comentaba en una foto que puse hoy precisamente, es de que todo esto no te va a funcionar o te va a funcionar momentáneamente si tú no aprendes a tener una alimentación adecuada. Ya bajaste, ya no tienes eso que no querías o ya estás bajando, pero vuelves a los hábitos anteriores, vas a volver y a volver y a volver. ¿Por qué? Porque no estás aprendiendo a comer como necesita tu cuerpo para nutrirse y para bajar de peso o mantenerse, ¿sí? Aquí el secreto es que hagas lo que hagas, también tienes que aprender a alimentarte. Entonces, por favor, no te desesperes, las cosas son lentas, llevan su proceso. Hay personas que tienen el metabolismo acelerado o que son muy buenas. Su cuerpo responde rapidísimo y llegan a la meta rápido, pero la mayoría no. Las mujeres tenemos hormonas y esto hace que se compliquen mucho las cosas. ¿Por qué? Porque aunque tú hagas tu dieta, pues luego viene el periodo y nos inflamamos, nos hinchamos, andamos estresadas, andamos tristes, nos da por comer, se nos antojan cosas dulces, o muy saladas. Entonces, todo esto afecta a una mujer. Es por eso que no podemos bajar siempre lo mismo. No podemos estar bajando dos kilos por semana o un kilo por semana o tres. ¿Por qué? Porque la vida va cambiando, nos van llegando situaciones que nos afectan, no solo emocionalmente, sino físicamente y en nivel de alimentación también. Bien. Entonces, aquí la clave, perdón, es que no te estreses, no te desesperes. Todo lleva su proceso, todo lleva su momento. La disciplina es la base de todo. Tienes que aprender a alimentarte, a comer. Así logres bajar con lo que tú quieras y después no te cuidas, vuelves a sufrir. ¿Ok? Entonces no desesperes. La desesperación es lo que nos lleva a dejar una dieta. O sea, miren, en mi experiencia, poca o mucha que tengo, yo las veo. Las veo como bajan, se desestresan porque se estancaron, se van, van con otra persona y igual bajan o no bajan y luego regresan con más kilos de los que bajaron. ¿Por qué? Porque no le dieron el tiempo adecuado a su cuerpo para que reaccionara y siguiera reaccionando. O las veo que no quieren hacer dieta, van y se compran pastillas, bajan, a veces bajan mucho, a veces no bajan nada y luego ahí viene el rebote. ¿Sí? Si tú tomas un medicamento para bajar de peso, estás acostumbrando tu cuerpo a eso. El día que se lo quites, vuelve el peso. Si hiciste una dieta súper extrema que te hizo bajar muchísimo, solamente perdiste agua y perdiste músculo. Pero grasa no tan fácil se va y no es tan rápido. Entonces, ¿qué pasa con esa dieta? Y se los he explicado muchísimas veces. ¿Qué pasó con esa dieta súper extrema, súper estricta? Te hizo bajar rápido, pero te trajo ansiedad. ¿Por qué? Porque te quitaron mil cosas. ¿Sí? Entonces después ya no vas a aguantar y vas a empezar a comer. Vas a recuperar el agua que perdiste, por tanto el peso va a venir y aparte vas a aumentar más en grasa. La grasa que no bajaste, ahora sí la vas a aumentar. ¿Por qué? Porque entonces empieza la ansiedad por comer todo aquello que te privaron y no podemos parar. Si no lo paras, recuperas el peso y subes más de lo que bajaste. Entonces, llévatela tranquila, aprende a comer. Hay mucha variedad de alimentos que podemos comer, combinar. Aquí el secreto es saber cuánto y cómo. ¿Sí? Siempre he dicho y también siempre se los repito, los alimentos no son los que engordan. Lo que engorda es la manera en que los cocinamos y la cantidad que comemos. Entonces, aprende a comer adecuadamente, dale a tu cuerpo el tiempo que necesite para bajar, no te estreses. Nadie baja igual que otro. Los testimonios que yo subo, la mayoría llevaron su tiempo, no bajaron en un reto. Sí tengo quien baja mucho en un solo reto, pero la mayoría lleva varios retos y después se van y logran mantener ese peso y comiendo de todo o prácticamente de todo. Obviamente las cosas muy malas, pues esas no. Pero podemos comer tortilla, podemos comer pan, podemos comer arroz, pasta. Aquí la cuestión es saber cuánto y cómo. Para eso acércate a un profesional. Alguien que sepa y que pueda llevarte de la mano en este caminar, porque sí es largo y no te debes de desesperar. Entonces, por tanto, hagas lo que hagas para bajar de peso, aprende a llevar una dieta adecuada. Eso te va a ayudar a mantenerte, a no recuperar el peso, sobre todo a tener salud y estar bien. Bien, si tú estás en un peso adecuado, hablo de la mayoría de las mujeres porque así somos, no van a decir que no, hay quien se quiere y se acepta y eso debe ser siempre como estamos. La frase ya saben que es, quédate y ámate como estás mientras llegamos a donde quieres llegar. Entonces, si llegamos y estamos en un peso adecuado, nos sentimos mejor, la vida nos cambia por completo. Si aún ya eres feliz así con tus kilitos de más, créeme que te vas a sentir mejor y vas a poder reflejar muchas cosas mejores. Entonces, cuídate mucho. Espero que estas pequeñas palabras te ayuden. El camino es largo, pero claro que se puede. Con disciplina y constancia. Yo no te digo, yo también caigo. Yo también, a mí me ha llevado mucho tiempo, este, mantenerme sobre todo. También tengo mis momentos en los que digo, ay, ya me lo voy a comer, luego hago ejercicio, luego me pongo un plan, este, ya en forma. Todos pasamos por ahí, todos nos comemos un pastel. O sea, el nutriólogo que te diga que no come nada, es mentira, todos tenemos y se nos antoja comer. Y tenemos derecho también a disfrutar algo rico. Pero que la mayoría de lo que comas sea saludable. Eso te va a ayudar a mantenerte. Cuídate mucho, cuídate en esta cuarentena. No salgas, quédate en casa. Ponte a ver videos. Hay muchos videos que te pueden ayudar. Asegúrate que sea una persona, este, con experiencia en el tema, el tema que busques. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.